Con relación al presupuesto de egreso que hoy se pretende aprobar en esta sesión de Cámara, vengo a razonar en el voto en contra, somando en consideración los siguientes aspectos. En nombre de la coordinación parlamentaria del PRD, solicité a la Junta de la Organización Política, cuatro puntos que nos permitirían revisar con más detalle el presupuesto de egreso. Dos, primero, la inversión que se va a destinar a los pueblos indígenas durante el año 2002. Dos, la diferenciación real entre el gasto corriente y el gasto de inversión para el próximo año. Tres, el listado de los programas de inversión y de obra pública. Y cuatro, la información sobre la situación financiera del ICEN. De estos cuatro puntos solicitados, se nos entregó la información de uno, lo que se supone será la inversión para los pueblos indígenas en Rojo y Guaya. Dice información, al revisarla, presenta serias inconsistencias. El compañero diputado Antonio Ramos, en acto seguido, va a explicar con más detalle. Y de los otros tres puntos planteados, pues ya obtuvimos información disponible. De igual manera, independientemente de que la información no fue entregada en este informe, realizamos de manera colegiada una revisión del presupuesto público. Y a primera vista, el presupuesto presenta serias inconsistencias en esto que en el mundo se conoce como la democracia distributiva, que es la forma en que un presupuesto público se distribuye a favor del pueblo. Voy a aceptar un ejemplo. ¿Cuánto le cuesta a Tabasco la operabilidad de André Granada? Lo repetimos porque se encuentra en la cúspide de la pirámide de André Granada. Y tenemos que revisar por llamar de una manera técnica cuál es el costo de operación de André Granada. La plaza oficial denominada Quinta Grimalda tiene una previsión anual de dieciocho millones de pesos. El área que le denominan de transporte aéreo tiene un costo anualizado de setenta y seis millones de pesos. Y el despacho del gobernador, una autoasignación de cincuenta y siete millones de pesos. Es decir, Quinta Grimalda, aviones propios y rentados. Y el despacho del gobernador tiene un costo estimado para el dos mil doce de ciento cincuenta y un millones de pesos. Si desarrollamos esta información, y esto es importante dentro de la democracia definitiva, la casa oficial le cuesta a Tabasco cincuenta mil pesos de año. Eso es lo que se consume cada día en la Quinta Grimalda. Todos sabemos que recientemente se aprobaron los salarios mínimos y para la zona C, donde se encuentra ubicado Tabasco, el salario mínimo es de cincuenta y nueve pesos y el salario mínimo es de cincuenta y nueve pesos. Es decir, el ingreso mensual de un tabasqueño bajo la lógica de los salarios mínimos es de mil setecientos setenta y nueve pesos con cuarenta centavos cada treinta días. Si la Quinta Grimalda cuesta cincuenta mil pesos diario y el salario mínimo es de cincuenta y nueve pesos, quiere decir que en la casa oficial se gastan ochocientos cuarenta y seis veces más que lo que gana un obrero tabasqueño. ¿Qué tiempo tiene que elaborar un obrero tabasqueño para disponer de cincuenta mil pesos? Pues tiene que trabajar más de dos años y medio para obtener esa garantía. Y esa garantía se ejerce en un solo día en la casa oficial. El ejemplo clásico del gobierno rico con el pueblo pobre. El transporte a ella, setenta y seis millones de pesos. Significa un egreso diario promedio de doscientos mil doscientos diecinueve pesos al día. Me explicaban hoy por la mañana que si el gobernador de Tabasco viajara todos los días y utilizaba la clase preciera que se llamaba migraciones y tuviera que viajar 365 días del año, saliendo en la mañana y regresando del último vuelo, se gastaría en la mañana dos millones quinientos cincuenta y seis libros. Y resulta que el algarro oficial a su servicio cuenta setenta y seis millones de pesos. No estamos en contra de que la fiesta envió hacer su lector guía a la ciudad de Ateneo, pero bien lo puede hacer en clase premier y ahorrarle más de setenta y cinco millones de pesos al pueblo de Tabasco. El despacho del gobernador, cincuenta y siete millones de pesos. Promedio diario de ciento cincuenta y seis mil pesos. Es decir, el costo de operación al día de quien hoy está en el ejecutivo estatal es de cuatrocientos a once mil trescientos ochenta y tres pesos. Eso es lo que encuentra Tabasco cada día, la operatividad de Andrés de Andrés. Repito, como referente, un obrero en Tabasco gana cincuenta y nueve pesos con ocho centavos al día. La interés es abismático. Si te quito a esta parte, gobierno rico que desinfara recursos con un pueblo bastante pobre. Y siguiendo con las referencias obligadas para analizar a nuestro pueblo, lo que llama mucho la atención que la Secretaría de la Tierra, donde se maneja la actividad política de este Estado, dispostará el año entrante de doscientos tres millones de pesos. Los parágrafos, lo que se destina para el desarrollo agrícola, tres millones de pesos. Hay que notar la diferencia. Para hacer política en Tabasco, destinan doscientos tres millones de pesos. Y para apoyarlos a agricultores de la actividad, tres millones de pesos. Desarrollo pesquero, por comentario relevante, otro rubro que requiere mucha atención. Solo se destina nueve millones de pesos. E insisto, la referencia obligada se dejaría al gobierno doscientos tres millones de pesos. Un dato que llama mucho la atención. El Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco, sin que sepamos específicamente en qué se invertirá los recursos, tiene una previsión presupuestal de ciento dieciocho millones de pesos. Nótese, contra los ciento tres de la Secretaría de Gobierno. Es decir, importa más la politiquería electoral que van a desarrollar desde la Secretaría de Gobierno que en el desarrollo social del pueblo de Tabasco. Se le asignan bellos recursos al Instituto que tiene que cargarse del desarrollo social de los tabasqueños, por minimizar el manejo electoral que desempeñará la Secretaría de Gobierno el próximo año. Se dice igualmente que el turismo es una actividad que le debe provocar a Tabasco una cantidad importante del precio, y evidentemente requiere de su promoción y de su momento. Lo mismo, mucho menos recursos que los de la Secretaría de Gobierno, solo 56 millones de pesos. Se dice para atrás de empleo. El problema número uno de Tabasco es su desempeño. Pues igual, 45 millones de pesos contra los ciento tres de la Secretaría de Gobierno. En esta clave de Gobierno. En esta clave se ha insistido mucho en la equidad de México. En la pueblo de la oferta basqueña a través de su instituto, 16 millones de pesos contra los ciento tres de la Secretaría de Gobierno. Hay mucho más que referencia. No aguanta el presupuesto una decisión bajo la lógica de la referencia, porque cae automáticamente por su propio peso la mala distribución presupuestal que se tendrá en la agenda, donde han privilegiado a la Secretaría de Gobierno por encima de todos los sectores productivos y económicos del estado de Tabasco. Si el estado de Tabasco es de los últimos lugares en el desarrollo económico y social del país, ponemos en el presupuesto del 2012, Tabasco se tendrá en la agenda libre y no vemos para cuándo llegará ya ese toque de fondo que ya tanto reclama el pueblo de Tabasco. Eso sí, concluyo. La operatividad de Gabriel garantizada. Cuatrocientos 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 cuatro mil pesos diarios es lo que nos cuesta tener un gobernador en Tabasco. Es un gobernador de base abogada para la poco o casi nada que realiza el beneficio de nuestro pueblo. Por estas consideraciones, la sanción para prestarle al PRD dará su voto en contra de esta propuesta de dictamen, porque no está de acuerdo en la forma en que se distribuyen los recursos del pueblo de Tabasco. Aquí ya se dijo, en la ley de ingreso y en el presupuesto de ingreso se violó el artículo transitorio segundo. Había un mandato legal de que quien está en finanzas explicaría con adivina anticipación a lo que indudaba el contenido de la ley y del presupuesto. Ni de uno ni de otro hubo la información. De tal manera que, por esas consideraciones, el PRD no avala este presupuesto de ingreso y lo vemos como un retroceso significativo en ese avance actual de la democracia en nuestro país y en Tabasco. Primero fue la democracia representativa y se lograron avances. Después vino la etapa de la democracia participativa y ahí vamos avanzando, mal o bien, pero avanzando. Y en lo que hoy se conoce como la democracia distributiva, que es la forma en que el Estado reparte y distribuye el presupuesto público, da pena, pero está prácticamente en serio. Se privilegia la política y se privilegia la estrategia permanente y eterna del gobierno rico con pueblo de Brasil. Gracias. 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 Gracias.